Es el momento exacto en el que se derrumbó una parte del terreno donde se construye un edificio sobre el boulevard Orden de Malta y Calle Izalco en Santelena, antiguo Cuscatlán. El hecho ocurrió a las 8.45 de la mañana. Tras el colapso del muro, los trabajadores buscaban a sus compañeros bajo los escombros. Y estamos, nos están sacando uno. Minutos después, el sistema de emergencias fue alertado. Las acciones han consistido prácticamente en llegar al lugar, tratar de sacar a las personas que estaban lesionadas a la vista, que se necesitaban una atención inmediata. Tenemos contabilizadas alrededor de ocho personas que fueron trasladadas entre el sistema de emergencias médicas, Cruz Verde, Cruz Roja, instituciones también de ambulancias particulares. De un derrumbe de un muro de casi 25 metros de largo y 7 metros de altura. Por eso se ha recomendado hacer un conteo de todo el personal para ver si es que hay algún desaparecido o alguien falta. En total, los trabajadores afectados fueron 13. Las columnas, esa fue la que me alcanzo a agarrar aquí. Uno de ellos falleció cuando era atendido en un hospital del Seguro Social. Las autoridades confirmaron que la víctima tenía dos días de haber empezado a trabajar en ese proyecto. La seguridad ocupacional está muy deficiente en este lugar y ustedes no me dejarán mentir. El día de ayer llovió bastante, creería yo que eso abonó a que esta pared se desprendiera y que pasara este hecho lamentable. Las investigaciones iniciaron y la policía hizo las primeras capturas. Al venir, primeramente acudir en lo que es el auxilio de todos los trabajadores y poder analizar los primeros indicios de qué fue lo que pasó acá, se ha tomado la decisión de detener a cinco personas, cinco personas trabajadoras y supervisoras de obra, tanto de la empresa como de algunos encargados de proyectos. El director de la Policía Nacional Civil señaló que las personas detenidas serán procesados por los delitos de homicidio culposo, lesiones e infracciones a las medidas de seguridad. Esto nos queda en el llamado de que debemos primero pensar en la seguridad de los obreros, de los trabajadores. No voy a dar detalles de empresas ni qué es lo que se está construyendo porque no quiero caer en analogías. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social informó que de los trabajadores a los que les dieron atención médica, solo dos continúan ingresados en el Hospital General. Para El Noticiero, Lisset Santamaría. Lisset Santamaría.